Hola a todos hijos de laverno y de animados, bienvenidos de nuevo al infierno de minecraft a la tercera parte de este tutorial reportaje de willcraft en el cual veremos las diferentes, osea en esta parte me refiero, nos veremos las diferentes mesas de crafteo automáticas que dispone este mod y veremos también la energización a base de las diferentes mesas que veremos en un momentito en el siguiente clip así que espero que lo disfrutéis hasta ahora bien, ahora vamos a pasar a hablar de las diferentes mesas de crafteo automáticas que existen disponibles para willcraft exacto, hay varias mesas de crafteo que se pueden automatizar de tal manera que podrán hacernos los crafteos automáticamente entre ellos está la mesa de crafteo automática básica, que se haría de esta manera aquí tendremos el auto warbench, con una mesa de crafteo en el centro, cuatro engranajes de madera rodeando la mesa de crafteo y con esto tendremos nuestro auto warbench, el auto warbench lo que hace es, como he dicho, hacer crafteos automáticamente ponemos aquí, que ventajas tiene esto, no consume energía, es decir, que cualquier cosa que pongamos aquí, por ejemplo tenemos, yo que se, un stack, por ejemplo, un stack de esto, por ejemplo, de telchas de madera como veis, quieto ahí, que te emocionas, y hacemos así, y tendremos aquí la receta, como veis, aquí pone click to crafteo pero no lo vamos a hacer porque lo que vamos a hacer es hacer así, de la manera que, como veis, está haciendo el crafteo automáticamente sin yo tocar nada, cuando termine, lo pondrá aquí disponible, como veis, es un poquito lento, pero esto es lo que va haciendo y como veis, ahora se pondrá a hacer el siguiente, cuando el inventario de aquí esté vacío, por lo tanto, este objeto requiere de tuberías de extracción ya que necesitaríamos extraer los objetos de este inventario, por ejemplo, vamos a hacerlo de esta manera cogemos y ponemos, por supuesto, necesitará una de extracción, en este caso, necesitará una tubería de extracción así que vamos a ponerle una tubería de extracción mmm, la voy a poner de madera mejor, porque no necesito hacer ningún filtro le vamos a poner un pan de cofres tal que, por ejemplo, aquí, tal que aquí y lo que vamos a hacer es que aquí vamos a meter la madera y aquí va a ser nuestro resultante primero necesitamos coger dos palitos y indicarle la receta que queremos tener en este caso, queremos los palos ahora lo que habrá que hacer es poner un par de motones uno y dos y habría que coger un par de neve bueno, en este caso, estoy interactivo con coger una, me vale colocamos aquí, para que extraigan los recursos y ahora empezará a pasar la madera para este cofre para la mesa automática de crafteo irá rellenando aquí, en estos dos problema de esta mesa de crafteo que si nota que supera el máximo los objetos serán o expulsados o irán llenando esta parte de aquí por lo tanto, perderá su efectividad y tener eso en cuenta como veis, también extraen los objetos en uno por lo tanto, es bastante lento si queremos, por ejemplo, hacer yo no sé, un almacenaje de picos de piedra por ejemplo, podemos usar este método pero como he dicho, es muy lento de que forma se podría aumentar esto bueno, podemos por ejemplo aumentarlo en número de warbench y hacer más warbench de este tipo y que vayan crafteandolo todo o, por el contrario, podemos utilizar una mesa de crafteo más avanzada que hará esto mucho más rápido con su propio almacenaje con su almacenaje propio y que nos permitirá hacer las cosas un poquito más rápido que son las mesas de crafteo avanzadas que lo tenemos aquí bien, las mesas de crafteo avanzadas voy a quitar esto un momentito las mesas de crafteo avanzadas requieren un tipo de energía que son los láseres como veis, el crafteo es muy simple necesitaríamos bueno, el crafteo es bastante complicado perdón, no es simple obsidiana hacia la izquierda desde la derecha un cofre en el centro una mesa de crafteo arriba y un chip de redstone que ya veremos más adelante como se craftea bien, cogemos esto y como he dicho requiere un tipo de energía en este caso necesita energía lásera los láseres se craftean de esta manera dos diamantes de esta manera dos de obsidiana uno arriba en la izquierda y uno abajo en la izquierda y el resto con polvo de redstone bien el problema que tenemos a la hora de utilizar este tipo de energía es que es muy 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 exigente para poder hacer funcionar esta máquina de aquí que como veis como os he dicho tiene dos inventarios uno de entrada como veis aquí y uno de salida como veis tiene nueve huecos y aquí tiene pues unos cinco por tres unos quince huecos que por cierto también funcionarían con tuberías de tal manera que podríamos juntarlo con más cofres bien el problema que se nos presenta es que este objeto necesita que le de energía un láser ¿cuánta distancia? con tres nos vale podemos tener una distancia de hasta tres huecos en el cual alimentará la energía a esta clase interior ¿cuánto necesitamos? por uno nos vale hay que decir pero para cada uno de estos necesitamos alrededor de unos tres motores más o menos a vapor o uno de combustión con petróleo es decir con una energía más o menos de unos veinte razón plus por tick nos sobra más o menos dependiendo de como lo utilicemos la más que se entiende bueno vale vamos a cargar entonces el objeto vamos a cargar el láser vamos a coger aquí un poquito de carbón no tanto muy bien cogemos esto y esto cogemos también unas palancas si lo sé no lo he conectado unas pipes no necesitamos una de emeralda y una de gigante por ejemplo tirando la casa por la ventana y ahora conectamos hasta aquí creo que da igual el sitio donde lo conectéis siempre y cuando se conecte bien vamos a ver si bien ahí bueno esto aún pero esto funciona si le damos en mitad de la buena pero antes vamos a coger por ejemplo como he hecho antes la madera un stack indicamos la red que queremos tener y podemos llenar esto de madera vamos a hacer cinco stacks y ahora le vamos a dar candela a los motores a los motores si empiezo a llegar la energía me acabo esto se tiene que cargar o si creo que esto lo he hecho mal un segundito veis como veis ahora se está cargando uno pero como no se tiene que un icono de ameralda ahora ahora como veis aquí aparece un láser que está apuntando a las bases del cable se supone que tendría que ser rojo pero con algún bokeh suele azul como veis ya está crafteando cuanto más motores se les ponga más rápido ir a esto ya que esto consume mucha energía por ejemplo vamos a moverlo para moverlo para moverlo para moverlo para moverlo para moverlo más vamos a moverlo para 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 moverlo y ahora como veis ha aumentado más la velocidad y ahora vamos mucho más rápido como veis el casteo lo hace más rápido dos ventajas el casteo primero lo hace más rápido y está todo el rato crafteando y además tiene su propio almacenamiento por lo tanto no necesitaríamos los cofres que tenemos ahí en el caso de que quisiéramos hacerlo un poquito más masivo con muchos stacks y muchos stacks de materiales y quisiéramos tener una serie de materiales por ejemplo si son picos esto no saldría rentable y sería mejor tener un cofre aparte también se puede hacer hay que tener en cuenta que a pesar de tener estas ventajas también se puede hacer de la misma manera que lo hemos hecho ahí eso ya depende de lo que necesite en este caso el usuario bien como he dicho antes como he mencionado antes esto se hace con una redstone chipset y con esto hablaremos y empezaremos a hablar más bien de las mesas de soldadura y de la mesa de integración y con eso empezamos a hablar de cosas muy abandonas quitamos la mesa esta limpio todo mi inventario me cojo un náser aunque no lo vamos a quitar en un momento incluso no tenía que haber roto las tuberías soy muy tonto así que vamos a abrirlo de nuevo que lo vaya cargando bien ahora vamos a hablar de lo que son las mesas de soldadura que se caracteriza de esta manera como veis se auxilia a dos lados uno de diamante en el centro un engranaje de diamante abajo y uno de resto de arriba y con esto haríamos nuestra mesa de soldadura que se vería muy integrito un table bien que es lo que hace esto si lo ponemos aquí esta mesa necesita como os habéis imaginado la energía del láser y que es lo que hace esto primero vamos a necesitar más porque esto gasta bastante dependiendo de la receta en la que tengamos que es para qué sirve esto bueno esta mesa nos permitirá hacer varias recetas entre ellas entre ellas una de las recetas que nos permite hacer es en testings si si se hace así lo señalizo un momento y lo voy a empezar a funcionar ahí está como veis esto se está cargando bien que no se cargue tardan poco a veces dependiendo de la cantidad de energía que utilicéis cuanto más energía utilizable más rápido irá esto voy a meter aquí un montón de motores de combustión y esto iría tres veces más rápido y bueno ahora vamos a ver dos como esto ¿no? esta está experimentando demasiado el láser si no se lo entiendo bueno va un poco más lento de normal bueno pues así es como se haría en este caso el primero y ahora vamos a ver los diferentes tipos de mmm lo diré chips eso es chips que se pueden hacer con esto bien como podéis ver está el de hierro está el de oro está el de diamante estoy mirando en la wiki estoy mirando en la wiki porque no me acuerdo de toda la receta de todas las cosas de aquí eh tenemos el pulsating el de cuarto y el que necesito comparador que es el ay como se habla bueno el 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 com el com pero bueno como veis me ha dado el este porque estaba cerca cuando termina de hacerlo lo que hace es soltarlo ya que no tiene ningún tipo de digamos de cofre añadido en este caso si tuviera una golden 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 transport pipe a un cofrecito no sé ya que no da nada me he hecho un efecto muy bien vale yo cual más falta que mire el de cuerzo y el de ajá que son los caros el de cuerzo y el de comprado si si como digo vamos a ver por ejemplo un de hierro este que quiero entonces señalizo este de aquí con el click izquierdo como veis ahora está llegando al 100 como veis aquí pone en requerimiento de energía en este caso para hacer uno de hierro necesitaría 200.000 de restos plus como veis que hasta muchísimo incluso con 80 de restos plus entrándole a saco va lento es decir que esto necesita una barbaridad de energía para ir haciendo los diferentes los diferentes los diferentes chips este es uno de los más baratos luego tenemos el de oro el de diamante el de 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 cuerzo por aquí el de el de el de y uno de estos materiales es así de fácil la receta como veis tarda tanto que ni siquiera lo voy a señalizar porque tarda muchísimo ejemplo el de diamante te pide 800.000 de restos plus que es una barbaridad y más con los motores que tenemos ahora que son muy básicos por ejemplo por ejemplo el de este este no este es el bueno por ejemplo este nos pide 600.000 y el pulsating te pide 400 el más caro es el de diamante que te pide 800 pero el de oro igual 400 es decir pide muchísima energía todos y con uno de estas recetas así que vamos a quitarlo qué más se puede hacer con la mesa de integración bien con la mesa de integración podemos hacer otra cosita muy chula que son facades como veis aquí hay un montón de facades que seguramente habréis visto y os quedéis pensando y para qué sirve esto bueno esto sirve para cubrir tuberías cómo se hacen muy fácil teníamos un cobblestone structural pipe como se hace esto vamos a hacer así gravilla y como es el transport pipe de toda la vida bien con esto lo que haríamos es coger por ejemplo un bloque cualquiera en este caso podemos utilizar por ejemplo un diamante un bloque de diamante un bloque y uno de cobblestone esto y podríamos hacer como veis creo que pedía 3 verdad creo que pedía 3 1,2,3 creo que pedía 3 eso que es su antelante es una vida 1,2,3 que serán 3 y 1 no lo estoy mirando ahí lo tenéis veis y como veis es mucho más rápido comenzaría el otro en este caso gastaría una ínfima parte de energía comparado con lo que hace ese esfuerzo pues esto lo que hace es que si lo ponemos aquí como veis podemos cubrir las tuberías a lo ricachón con un bloque de diamante otras formas que hay por ejemplo de utilizar esto es que se apuntamos ahí abajo como veis se forma ahí un agujerito y se puede poner el bordecito que queda bastante chulo como veis se puede poner así y se puede poner a ver si se ve mejor bueno si lo rompéis obviamente os cargáis todo en tinglado como veis así se ve mejor se pone como un reborde al rededor bien pues esto es la otra cosa que se puede hacer otra cosa que se puede hacer con interdiction table bien inter aquí bien mentales son cables los cables los necesitaremos igual que los chips para hacer recetas de diferente tipo en este caso vamos a coger uno de los restos dos de los cuatro vamos a coger los diferentes tipos necesitaríamos uno de hierro para los diferentes tipos este paso son cuatro tipos cuatro gobelas que salga el rojo la gobelas que se lo mire el rojo el azul el rojo el azul el verde y el amarillo ¿y cómo sale? falleca en esta parte se haría un conector uno aquí puede ver los diferentes tipos cuatro tendríamos el rojo que seria red pipewire como veis pide muy poquito puede decir 5000 tendríamos el azul estos son cables nada más os comento para que se vea tendríamos el verde Y tendremos el amarillo Bien, estos cables para que sirven Bueno, estos cables los veremos más adelante Cuando hablemos de las puertas lógicas Ya que sirven para conectar Diferentes puertas lógicas Que se colocan en las tuberías Como veis aquí Y irás moviendo y poniéndolas poco a poco Pero como he dicho Las veremos cuando hablemos de las puertas lógicas Además, esto junto con los chipset Nos harán Nos servirán para hacer una receta De los siguientes objetos Que son las puertas lógicas Y ya llevo hablando mucho tiempo de ellas Ya los comento en texto Vamos a ver las recetas Aquí En este caso hay un montón de recetas Vamos a ver una por ejemplo Pero no voy a enseñar todas Es la básica Como veis aquí nos ponemos una puerta lógica Recetas hay un montón Tendríamos la básica Por ejemplo Si tuviéramos Hierro Necesitaríamos un chipset De hierro Obviamente porque es de hierro Y necesitaríamos dos cables Para hacer por ejemplo La puerta lógica número 2 Que es una Iron Ore Gate Que llevaremos luego más adelante Cuando hablemos Cuando hablemos la Iron Ore Gate Y luego tenemos la Iron Ore Gate Que hablaremos ahora En un rato Cuando empezamos a hablar De las puertas lógicas Que por cierto Esa parte tiene mucha Mucha traña Y tenéis que entenderlo bien Es bastante complicado Obviamente pues Tendríamos por ejemplo La de diamante Tendríamos la de oro Por ejemplo la de oro En este caso Bueno necesitaríamos Esa de oro Necesitaríamos Un chipset de oro Y en este caso Necesitaríamos tres cables Por ejemplo Rojo Amarillo Y azul Ah bueno Para que me quite Me quite cosas de aquí Para que no se vea lo loco He cogido oro ¿Por qué he cogido oro? ¿Por qué no me salió? Pues un momento Voy a coger Voy a colocar cosas de aquí Para que no se vuelva loco A ver Mira la receta de dragón Ah que no es amarillo Ah vale 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 Es el verde Perdón En este caso Pues sabremos La de oro Por ejemplo Que sería azul Verde Y rojo Como Y luego faltaría El diamante How diamond El chipset de diamante Que sería pues Obviamente con todos los valores Como veis Emerald también Pero bueno No se por que pone emerald Debo ser un bug o algo Y como veis Terminamos Estas cuatro puertas lógicas Como he dicho Luego hablaré De las puertas lógicas Porque tiene mucha tralla Y hay que hablar mucho de ellas Y por último Tenemos La mesa de integración La mesa de integración Como podéis ver Es otra de las recetas Que también necesitan Las redes Que esta es bastante Diferente a la otra Porque esta lo que hace Es añadir mejoras A los diferentes Tipos de Chips Que hay En este caso Los que se suelen añadir Son el pulsating Y el chipset normal En este caso Lo que hacemos Con esto es Cogemos una puerta lógica Espérate Voy a mirar Un poquito ¿Cómo era esto? ¿Era una puerta lógica? Ajá Vale Sí Creo que ya me he entendido Es un poco complicado Cogemos por ejemplo Un poquito Un iron ore gate Por ejemplo Vamos a hacer Que esto se adivine Ponemos aquí Un iron ore gate Y ponemos un pulsating Un poquito 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 Ah Que tonto Vale 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 Este que ya tenía Ese Mejora Ahora vamos a coger Un normal por ejemplo Perdón Había cogido una Una puerta lógica Y ya tenía Mejora metida Ahora sí Como veis Ahora se debería Empezar a Cargar esto Ahí estamos Y como veis Esto se iría llenando Y me tenía la mejora De el En este caso En la puerta lógica Que luego ya veremos Lo que son las mejoras Y lo que son también Con esta por ejemplo Que también es una mejora Otra cosa que se puede hacer Con esto Es que tiene Digamos una especie De cola Es decir Si por ejemplo Tenemos otro equipo Ejército de diamante Y le queremos luego Meter esta Luego al terminar Esa dos Ahora lo veréis Tarda un poquito Obviamente Ha tardado mucho Gasta muchísima energía ¿Cuánto gasta esto? Por ejemplo ¿De dónde estamos hablando? Mira Gasta cien mil De rest on flows Lo mismo Lo mismo que Gastaba antes Hacer un Un ¿Cómo se llama? Un chip De resto En este caso Para hacer La mejora Gasta Lo mismo Vamos a ver Tarda un poquito De verdad A ver A ver Estoy perdiendo Me mete la mejora Y ahí está Y No pues no Yo he pensado Que si no me tiene La mejora En realidad No No En este caso Como veis Este es otro tipo En el caso Gasta lo mismo Hay que decir Que cualquier integración A cualquier tipo De puerta lógica Gasta la misma energía Bueno pues esto es todo Lo que se puede hacer En este caso Con la mesa de integración Con la mesa de soldadura Y con la mesa de integración automática Así que ahora pasaremos a hablar De cosas muy complicadas Atentos a todo Porque ahora pasaremos a hablar Pasaremos a hablar De las puertas lógicas Así que nos vemos Ahora Cambio de clip